Vamos a ver la siguiente canción Como todas nuestras canciones, pero es tan especial Está dedicada a todos, a todos nosotros Con vuestro cariño y apoyo Pues eso, sois nuestra razón de ser ¡Gracias! 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 Poco a poco Preparados 1, 2, 3 Más fuerte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3